Bueno, este, señor periodista, en el transcurso de la mañana me llegó a mi WhatsApp un video que se llama los trollers, ¿verdad? Los trollers que realmente quieren desprestigiarme con un supuesto caso de que yo soy un acosador, de las cuales no, nunca he tenido problemas con ningún tipo de índole, de esa magnitud, peor por violación, peor por robos, peor por corrupción, ya, y realmente me sorprendió mucho porque están malogrando la imagen de nuestra gloriosa institución, que es la compañía de bomberos, ¿no? Si bien es cierto, nosotros acá hacemos todo tipo de labor social, ya, de la parte de las médicas, pero con previo acuerdo, ya con autorización del primer jefe y del segundo jefe. En caso de que nosotros saliéramos a provincia, siempre hacemos con coordinación del primer jefe, segundo jefe, jefe de brigada y del comandante del departamentado. Bien, en este caso, ¿cuál ha sido en concreto la forma en que se ha procedido a hacer la suplantación de identidad? Ya, en este caso, por ejemplo, acá quiero demostrarlo, que me llegó a mi WhatsApp el día 13 de julio del 2023, y a una señorita, porque en su perfil dicen, no tengo la identificación porque realmente no le tengo en mis agregados, contactos, y a donde me dice la señorita, hola, buen día, ¿me puede ayudar, por favor, con agua para el Girón Los Andes 47, parte baja de Morales? Entonces yo les dije, hola, buen día, amiguita, no hacemos esos tipos de servicios, solo que solicita el mapa y autoriza ellos mismos, gracias. O sea, eso ha sido toda mi conversación que yo tuve con esta señorita. Y el día de hoy, me sorprendió, pues, en los famosos trollers, ya, donde se ha adulterado, o sea, poniendo más cosas que yo no hablé. O sea, prácticamente han falsificado mi Facebook, acá no coinciden con las horas, no coinciden con las fechas, no coinciden con nada. Absolutamente nada. Y las expresiones que hablan acá, señor periodista, son expresiones que yo nunca he utilizado en mi vocabulario. Ya, entonces yo no soy mucho de hablar en WhatsApp. Peor es este tipo de cantidad de palabras que puede expresarse acá. Acá tenemos todo, todo lo que supuestamente yo he hablado con esta señorita, que de las cuales todo es falso y aquí hace ver una conversación como si yo le estaría queriendo dar agua a cambio de que se acueste conmigo, ¿no? De las cuales niego rotundamente porque no es así, no tengo esa forma de expresarme ante cualquier persona, ¿no? Es decir que en la conversación que han mostrado acá, dan a entender de que estarías apoyándoles con el tema del agua a cambio de un favor supuestamente de intimidad o algo así. Sí, así hace ver este tipo de conversación que realmente ya hace ver de que ya estarías prácticamente pidiéndole esto, ¿no? Ahora yo le voy a explicar una cosa. Nosotros somos un comando, ¿ya? Donde respetamos acá las jerarquías. Las jerarquías se empiezan desde el seccionario, perdón, desde postulantes, aspirantes, seccionarios, subtenientes, tenientes, capitanes, tenientes, líderes, etcétera, hasta fin de esa comandante general. ¿Ya? Entonces nosotros acá, para poder movilizar estos vehículos que tú ves acá, ¿ya? Nosotros tenemos que tener un permiso, ¿ya? ¿Quiénes son los que nos autorizan? Es el primer jefe y el segundo jefe de compañía. En caso de que nosotros haríamos un servicio especial con previa, lo que es servicio especial con agua con previa autorización de mapa. Inclusive cuando nosotros queremos sacar agua de los hidrantes, tenemos que llamar a EMAPA, al ingeniero encargado, se llama Manuel Ramírez. A él siempre le llamamos a sus celulares y a él, él puede corroborar con esto porque realmente él tiene anotados nuestros números ahí. Y de las cuales la señorita acá se expresa también, la supuesta señorita se expresa, donde yo supuestamente he ayudado a una amiga hace un mes atrás. De las cuales esta unidad, las unidades de emergencia no han salido a ningún tipo de servicio especial, solamente hay emergencias reales. Y si nosotros, ellos quieren constatar, le pueden invitar a la fiscalía, le pueden invitar a la policía, pueden ver nuestros registros de salidas y entradas. Tenemos cámaras de seguridad, tenemos todo. Nunca hacemos porque a nosotros nos da la gana de querer salir. En realidad, señor periodista, quieren manchar mi imagen, pero no van a poder, porque realmente yo no oculto nada. En mi WhatsApp, en mi Facebook, todo es transparente. No tengo nada que ocultar, antenar. Ya, así que también que quieran hacer, no van a encontrar, porque no tengo denuncias ni por ningún tipo de índole. Ya mucho menos por acoso. Y es más, hasta quiero denunciar públicamente también, hasta temo por mi vida, por ser transparente, leal y honesto. Eso es lo que yo quiero afirmar, algunas cositas que realmente... Algún llamado a las autoridades que quisieras hacer. Un llamado a las autoridades, realmente, porque yo utilizo este uniforme de la institución, de los bomberos, con mucho orgullo. Me gusta ser bomberos, he salvado vidas, he trabajado en el peor momento de la pandemia, del COVID-19, donde de ahí también me sacaron injustamente. Y donde sigue trabajando este presunto delincuente criminal que es el señor Germán Torres. Yo le echo la culpa, todo a él, sospechando de su actuar por las denuncias que tenemos con el Estado. Por eso estoy afirmando con sospechas. No estoy afirmando con pruebas. Son sospechas y presunciones. Y a eso que quede bien claro.